¿Qué es el amor? Y no puedo ir por caso, tú no te debes caer, no te debes caer, no te debes caer, no te debes caer. 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 No te debes caer. No te debes caer. No te debes caer. No te debes caer, 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 no te debes caer. No te debes caer. No te debes caer. ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!